Es hora de un nuevo unboxing y como fanático de Star Wars estoy muy contento de decir que por fin pude conseguir Star Wars Rebellion Aunque la caja es bastante grande, lo pude encontrar a un precio muy accesible Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro El tamaño de la caja es la verdad, está bastante impresionante Tiene este acabado lino muy bonito, con unas ilustraciones muy bonitas de Star Wars Acá atrás nos dice que tiene más de 150 miniaturas de plástico Un juego para personas de 14 más años, de 2 a 4 jugadores y que dura de 3 a 4 horas O sea, un juego bastante épico Pero vamos a ver qué es lo que está prometiendo realmente Ok, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Publicidad de otros juegos de Fantasy Flight Games Un manual Como jugar Aprende a jugar Y aparte una referencia de reglas La verdad me gusta mucho cuando los juegos son así, el manual O sea, una manera rápida de aprender Y aparte unas reglas detalladas Ruth lo hizo Fury of Dracula lo hizo Entonces me gusta esto Vamos a ver esta Esta bolsita Aquí tenemos los tableros de el Imperio Galáctico Y la Alianza Rebelde Porque en este juego Un jugador interpretará O sea, quien manejará el Imperio Galáctico Y los demás serán los rebeldes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Las punch cards que vienen dentro de esa bolsita Con planetas y personajes de la saga Y personajes de la saga Tenemos a Boba Fett Por acá tenemos a Mon Mothma La princesa Leia Han Solo En este lado En el Imperio tenemos a Grand Moff Tartin Por supuesto Al Emperador Acá está el Almirante Akbar O sea, muchos personajes de la saga Esta otra punch card Tiene estas marquitas Más de estas cosas Símbolos del Imperio De la Alianza Otra bolsa Supongo trae los mapas Vamos a ver Aquí tenemos un lado del mapa Con muchos planetas Coruscant Corelia Vespin Endor Mustafar Geonosis Vamos a ver La otra mitad Debe estar de este lado Así es Aquí está Ormantel Mandalore Kashyyyk Con calamari Ok, la verdad Está enorme el mapa Ok, tenemos cartas Dentro de esta bolsita Estamos con estas ilustraciones Muy bonitas Estas son las cartas De Los rebeldes Con mucho texto Con muchas ilustraciones bonitas Ok, aquí está el mazo del Imperio Las acciones que podrá hacer el Imperio Ok Y este otro mazo Que tiene números del 1 al 3 en el reverso Y más adelante veremos para qué sirven Otra bolsa con más cartas También son varios mazos diferentes Ok, aquí tenemos los mismos planetas del mapa Que es donde los rebeldes tendrán su base secreta Estas bases de plástico Ok, estas deben ser para los personajes Y estas se deben poner exactamente aquí Y por acá tenemos las miniaturas Vamos a ver las miniaturas Muy bonitas Ok, las blancas que pertenecen a los rebeldes Y las negras o grises oscuros Para las del Imperio Este destructor Viene desarmado Por ahí deben dar la otra parte Ya la buscamos Aquí tenemos un AT-AT Hay algo que no entiendo Si a este le dicen Si a este le dicen AT-AT Al AT-AT le dicen AST Nada me entiendo Ok Una G-Win Un pequeño Stormtrooper Otro destructor Más AT-AT Una X-Win Pequeñita, pequeñita Ok, aquí está la otra parte del destructor Debe ir aquí Exacto Muy bien Está muy bonita Ajá, esto es todo Ok, vamos a ver esto Muy bien Aquí tenemos La estrella de la muerte Bien Ahí está Otra estrella de la muerte Aquí, vamos a ver Bien Debe ir aquí Ahí está otra Aquí así Ahí está La estrella de la muerte Como se ve En el Regreso del Jedi Muy bien Ahí está Una bolsa con muchas miniaturas Muy pequeñas Tenemos esta pequeña TIE Fighter Y por último Los dados Sabemos como a Fantasy Flight Game Le gustan los dados Personalizados Entonces eso es todo lo que hay En la caja de Star Wars Rebellion Acomodaremos el tablero Para ver cómo sería una partida De este juego En Star Wars Rebellion Un equipo controlará El Imperio Galáctico Y el otro equipo La Alianza Rebelde ¿Cómo se gana este juego? ¿Cómo se gana este juego? Simplemente Si el Imperio destruye la base rebelde Entonces gana el Imperio La Alianza Rebelde por su lado va a ir ganando popularidad Al cumplir objetivos Que les permitirán ganar Al principio del juego Los jugadores de la Alianza Rebelde Seleccionarán uno de los planetas Donde no haya unidades imperiales Y ahí construirán su base rebelde Esta base está oculta Para el Imperio Y el Imperio lo va a tener que encontrar Si el Imperio logra destruirlo Por medio de la Estrella de la Muerte Por ejemplo O si logra eliminar Todas las unidades De la Alianza De esa base Entonces habrán ganado el juego Cada ronda se divide En diferentes fases En las que primero Se van a empezar a generar recursos Dependiendo cuáles sean los sistemas Que controle el jugador Para construir unidades Y luego colocarlas En los planetas Que estén controlando Los jugadores tendrán diferentes héroes Que les podrán servir Para hacer sus misiones Las misiones Pete tienen un valor Que pide aquí Que es el que son los recursos Que genera ese líder Así que a lo largo del juego El mapa galáctico va a ir cambiando La Alianza va a ir pudiendo Recuperar planetas O haciéndolos de su lado Para colocar nuevas unidades En ellas Nuevas naves espaciales Y el Imperio va a ir buscando Esta base rebelde Tratando de destruir Y ganar El combate se resuelve De la siguiente manera Primero se tomarán cartas tácticas Dependiendo de los personajes Que haya en el sistema Estos van a alterar Los resultados de los dados Luego tomo los dados Dependiendo de cada unidad Que tenga Entonces los jugadores Tirarán dados Podrán asignar daño A las unidades Las unidades tienen Una salud Con la que se podrá destruir Una vez que se hayan asignado Los daños Yo puedo matar aquí Un rebeldito Y otro rebeldito Y acá digamos que Destruyo Estos dos Sightfighter Y este Stormtrooper El jugador puede retirarse Si ve el combate Muy feo Por ejemplo Leia Tomará este crucero Y mejor se retira Hacia Kashyyyk Así es El combate No es muy complicado Y pues esto es Básicamente Star Wars Rebellion Tiene muchísimo contenido Las miniaturias Están muy bonitas El tablero Está muy bonito Una vez que se despliega Todos La verdad Se ve bastante Impresionante Estoy muy emocionado Por jugar Star Wars Rebellion Entonces Pues a probarlo Muchas gracias Por ver este video No olviden suscribirse Y seguirnos En las redes sociales Hasta luego ¡Suscríbete al canal!